Cuidado en la calle No salgas de cárcel, coronavirus está donde quiera No te confíes que esto está de candela Que si no te la van y siguen las rejas Se llenan tus hijos y otra tu abuela Cuidado en la calle, coronavirus te engañarán No salgas de cárcel, coronavirus está donde quiera No seas cómplice del enemigo que al salir sin motivo Mata a un militar que te da la mano A médicos, enfermeras y viernes con reclamos Cuidado en la calle, coronavirus te engañarán Salgas de cárcel, coronavirus está donde quiera Se consciente mi amigo, no lleves el virus más Porque esta enfermedad te hace llevar la muerte a tu casa A tu familia, a tu barrio No le quites la vida a quienes nos están jugando A médicos, enfermeras, policías, militares No, gran traicionemos más Porque nuestro país sin trabajo se quedará No, gran traicionemos más